Muy buenos días, muchachos de sexto grado. Como les expliqué en el video anterior, vamos a iniciar los detalles del tema. La comprensión lectora. Cómo se va dando todo el proceso de adquisición del entendimiento, de lo que llamamos la comprensión del texto leído. A continuación, les presentaré unas láminas con el contenido que es importante ir desmenuzando poquito a poco para llegar a entender el tema. Leer y comprender. ¿En qué consiste? ¿Qué implica leer y comprender un texto? Muy bien, podemos decir entonces que decodificar y establecer una comunicación con los textos impresos a través de la búsqueda de sus significados tiene que ver con el hecho de leer. Decodificar, es decir, identificar los signos impresos que son parte de la estructura del lenguaje el cual estamos leyendo. A través de la búsqueda de la búsqueda de significados, quiero entender esos signos, por ende, las palabras, las oraciones, el párrafo y, por supuesto, el mensaje que viene en dicho texto. Leer comprensivamente constituye un proceso interactivo entre las características del texto mismo y los aportes que el lector hace al texto a partir de sus esquemas cognitivos. Entonces, es un proceso de intercambio, es interactivo entre el texto, incluso hemos escuchado testimonios de muchos lectores que sienten a través del texto que les habla el libro. Como si estuviesen manifestando un intercambio entre una persona con el lector. Este texto da un aporte y comienzan a establecerse una serie de procesos mentales, que es lo que llamamos esquemas cognitivos, que nos llevan al entendimiento. Esos procesos cognitivos es simplemente el hecho de entender el significado del texto. Aprender a leer, entonces, implica también que es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que procede a lo convencional. Es una actividad rutinaria, es una actividad que puede llegar a ser parte de nuestra rutina diaria y que nos presenta un significado de elementos que vivimos quizás diariamente. Cuando en un cuento, pues, hay una trama en donde existe un ambiente que es conocido para nosotros, pues, tiene que ver con un significado convencional de lo que vivimos diariamente. A eso se refiere. Entonces, en estos aspectos, está implícito, pues, implica allí la actividad, el hecho de leer, decodificar los textos, los signos, observar el proceso interactivo que existe entre el texto, los ambientes, el entorno, la trama, con el hecho de entender dicho texto. Y, pues, la actividad que me presenta algo de lo que vivo diariamente. Características del proceso de lectura. Leer es un proceso propio del pensamiento. Existen toda una serie de elementos cognitivos que comienzan a actuar en este proceso de lectura que tiene que ver con pensar, analizar, entender. Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de la palabra. Es decir, comprendo, entiendo y voy desmenuzando, voy entrando en el contorno y en el contexto de lo que me plantea la lectura. Y eso está detrás de las palabras o está en las palabras. Es una actividad que se realiza individualmente. Podemos leer junto con otras personas, pero realmente el proceso como tal de lectura, aunque esté acompañado de otros o esté leyendo para otros, o otros estén leyendo para mí, es un proceso individual. Es una sola, la persona, que comienza a decodificar los signos y comienza el proceso de lectura. La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. Es decir, más adelante vamos a ver cómo podemos adquirir el hábito de la lectura a diario y cómo podemos mejorarlo. Existe una técnica y vamos a analizarla con detalle, pero es posible perfeccionar la habilidad lectora. Otra de las características de este proceso de lectura es que existe una interrelación estrecha entre lectura, pensamiento y lenguaje. Pues el lenguaje es un instrumento del pensamiento y un medio de expresar a otros lo pensado. Por esa razón, uno de los propósitos de la lectura es fijar en nosotros estructuras comunicacionales que nos va haciendo mejores oradores y, por supuesto, vamos mejorando en las habilidades de intercambio social. ¿Cuáles son las etapas de la comprensión lectora o el proceso de la lectura? Existe la percepción. Se reconocen los símbolos gráficos y debe ser rápida, precisa, amplia y rítmica. ¿A qué se refiere esto? En la medida en la que voy identificando los signos, las palabras y voy haciendo una lectura rápida, voy reconociendo los gráficos de dicho lenguaje. Hago una lectura amplia, que es lo que llamamos la lectura general de texto y debe ser rítmica. ¿Qué significa eso? Que debe seguir las pausas de los signos de puntuación y debe tener una entonación que permita a quien escucha o al mismo lector que va escuchando en su pensamiento una lectura con un significado rítmico que le va a permitir el entendimiento, es decir, la comprensión. Otra de las etapas es el hecho de la comprensión en sí y es cuando se reconoce el significado que le atribuye el autor a lo escrito. Esta es la actividad cognoscitiva más compleja. Nosotros comenzamos con la identificación de las ideas principales en el tema anterior. Comenzamos identificando dichas ideas que no es más que en sí de lo que trata el texto y cómo pueden estar estas ideas presentes en dicho texto. Parte de allí el hecho de reconocer el significado que le atribuye el autor al texto. Otra de las etapas es la interpretación. Se le atribuye al significado a algo. Puedo interpretar. Una vez que entendí o comprendí la idea principal que atribuye el autor al texto, entonces yo puedo realizar mi propio significado. Puedo construir mi significado de acuerdo a mis conocimientos previos. Y por supuesto de acuerdo a el significado en sí que el autor le ha dado al texto. Las ideas principales es de lo que trata el texto de acuerdo al propósito que ha establecido el autor. Pero la interpretación es esa idea principal más el significado que yo como lector le doy al texto. Tenemos también la reacción mediante esta fase. El lector manifiesta una actitud de aceptación o de rechazo con las ideas expresadas por el autor. Es decir, de acuerdo a mis propios conocimientos y de acuerdo al significado que atribuye el autor, yo puedo estar de acuerdo o no con la idea principal o con lo que plantea el texto en sí. Y finalmente tenemos la integración. El lector establece relaciones de valor de las ideas expresadas. Va dando un juicio de valor entre las ideas que presenta el autor y sus propias ideas. Para llegar no solamente a la comprensión y al entendimiento, sino a lo que nosotros llamamos como una moraleja propia o un valor al dicho texto. Ya sea un valor que me permita algo técnico, cotidiano, como simplemente pudiese ser el aprendizaje de una nueva receta en un texto. O un cuento que me ha dejado un significado o un valor importante en mi vida. En fin, estas son las etapas por las que pasamos en el proceso de lectura. En el tema anterior, con el que cerramos el primer laxo, trabajamos la identificación de las ideas principales. ¿Qué es la idea principal? Es la unidad más importante en el párrafo. Por ende, la idea principal puedo encontrarla en un párrafo y cuando busco la idea principal del texto, entonces es la idea completa, principal, que me deja el texto. Es la frase resumen que algunos autores incluyen en los textos. La idea principal puede estar totalmente explícita en el texto planteada en una oración como tal. Es el soporte que aclara el sentido y significado del tema abordado. Es una idea completa y apropiada. Es importante que podamos reconocer la forma en la que está presente la idea principal en un párrafo o en el texto. Para ello existen tipos de ideas principales. La idea principal explícita y la idea principal implícita. La idea principal explícita está expresada de manera directa en el párrafo. Puede estar presente al inicio del párrafo, es decir, incluida allí en las oraciones. Puede estar presente de forma mixta al inicio y luego se reafirma esa idea al final o en el medio del texto. Está plasmada en las oraciones del texto. También tenemos entonces la idea principal implícita. Es necesario deducirla entre las líneas, es decir, interpretarla y luego redactarla, construirla. El lector construye la idea principal desde palabras claves que le permiten entender cuál es el significado principal del texto. Cuál es el tema principal, de qué trata lo que llamamos de qué trata el texto. Pero la idea implícita la debo deducir en base a palabras claves. Es importante recordar las características de las ideas principales. Esto me va a permitir validar si la idea que yo considero como principal es la correcta. La idea principal es independiente de otras oraciones. Es decir, la encuentro en el texto y no necesita de otras oraciones para su comprensión. Tiene relación con el título que es el tema central. El título se corresponde con el tema central del texto. Entonces, dicha idea principal tiene relación con el título del texto. Tiene relación, por supuesto, también con el subtema y los subtítulos del texto. Y una característica muy, pero muy importante es que no deja vacíos de información. Es decir, la idea principal me da la información necesaria de lo que trata el texto. Vamos a hablar, entonces, del hecho de comprender. ¿Qué implica comprender? Hemos visto que comprender es una habilidad cognitiva propia del pensamiento. Se le dice que es una actividad metacognitiva porque va más allá de la identificación. El hecho de comprender tiene que ver con tomar en cuenta diferentes puntos de vista. ¿Desde qué otro ángulo puedo verlo? También tiene que ver con razonar a partir de la evidencia. ¿Por qué pienso esto? ¿Cuál es la evidencia en un texto? En un texto de la evidencia son las ideas principales que se plantean allí y las ideas secundarias le van a dar soporte a esta idea principal. ¿Qué son mis evidencias para razonar a partir de allí? ¿Puedo hacer conexiones? ¿Hago conexiones? El hecho de comprender implica que yo pueda hacer una conexión con qué se conecta, cómo encaja y con qué voy a conectar. Voy a conectar con mis conocimientos previos, con algunas preguntas que me haga a partir de la lectura. La habilidad de comprender tiene que ver con describir lo que hay, qué veo, qué noto, y esa descripción me la presenta el texto. También tiene que ver con construir explicaciones. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el texto? ¿Qué es lo que se plantea? Y tiene que ver con capturar la esencia y formar conclusiones. ¿Cuál es el meollo del asunto? Es decir, nuevamente la pregunta, ¿de qué trata el texto? Finalmente, muchachos, en las dos siguientes láminas, vamos a ver entonces el propósito realmente de la lectura. ¿Cómo podemos leer? Es la técnica, es el método del cual les hablaba, que nos va a ayudar a mejorar el hábito de la lectura. La lectura debe ser diaria, incremental. ¿Qué significa esto? Que puedo partir de la lectura de 20 páginas o una hora, si lo mido en horas, y luego voy a ir aumentando progresivamente. Pero esto no se hace solo. Para hacer esto, debo mantener la constancia, hacerlo disciplinadamente. Entonces, estamos viendo que necesitamos una lectura diaria, y por eso en la lámina les resalto la palabra diaria, todos los días. Pero debe ser disciplinado. ¿Qué significa eso? Que debo mantener la constancia. No sirve que lea un día sí, otro día no, y pare el proceso de la lectura. Luego debe ser una lectura concentrada. Debo mantener la atención y concentración. Y para ello, debo ayudarme entonces con la lectura en voz alta. Y evitar los distractores como la televisión, el celular. Si observo que con música no puedo leer, entonces no la puedo usar. O debo identificar qué tipo de música me pudiese ayudar a leer. No todas las personas leen de la misma forma. Hay personas que les favorece leer con música. Hay otros que no. Entonces, debo identificar qué es lo que me permite la atención y concentración. Ahora, la lectura en voz alta es muy buena y ayuda tanto a mejorar la oralidad como a mantener una conexión entre el sentido auditivo y visual para tener mayores canales en el aprendizaje. Debo buscar un espacio agradable donde me sienta cómodo. Debo seleccionar lecturas acordes al nivel sin menospreciar las capacidades. Es decir, ya si me encuentro en un nivel como el de ustedes de sexto grado, pues yo debo ir buscando lecturas que vayan acordes con la edad. Ya los textos que leía en primer grado ya no puedo leerlos ahora. Tengo que buscar mejorar mi cultura, mejorar mi vocabulario. Y eso lo va a dar una lectura que esté acorde al nivel, es decir, a la edad en la que me encuentro. Debo usar el diccionario si no entiendo algunos vocabularios o conceptos. El diccionario es una herramienta fabulosa para comprender las palabras que no entiendo y entonces así poder entender el texto. Y finalmente debo terminar, y eso va de la mano con la constancia, el texto o la obra que he seleccionado como lectura recreativa o como lectura que hago para una investigación. Esta es la técnica, este es el proceso que debo seguir para poder mejorar el hábito de la lectura. Para finalizar, muchachos, ¿qué logramos al leer? Habilidades lingüísticas y cultura. Y ahí va la pregunta, ¿qué relación tiene entonces la cultura con las habilidades lingüísticas con la lectura? La lectura busca fijar estructuras comunicacionales de los autores leídos, adquiriendo así formas de expresión y destrezas comprensivas para emitir opiniones acerca de diversos temas. Lo que les mencionaba va mejorando mi habilidad oral, pero también me permite mejorar mis habilidades interpersonales cuando puedo compartir con otras personas temas que son parte del saber que han llegado a nuestro conocimiento, a nuestro pensamiento a través de la lectura. La lectura te muestra una cultura que no conoces, generando curiosidad. Es un viaje imaginario que puedes validar con la realidad. Puedes encontrar nuevos mundos, puedes conocer formas de vida en otros países a través de lo que te pueda plantear una lectura, un libro, un texto. Esto es entonces lo que logramos al leer. Finalmente entonces, mis queridos chicos, quiero dejar en ustedes este tema tan importante para el ser humano, lo que va haciendo en él el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de habilidades verbales, cognitivas, orales, relacionales, que le permiten llegar camino al éxito, que le permiten encontrar nuevos rumbos y que le van a permitir forjarse un camino hacia el futuro. Bienvenidos entonces todos a este proceso de lectura, el cual vamos a continuar durante todo el año. En el siguiente tema, la próxima clase, veremos entonces cómo ahondar en lo que será nuestra biblioteca virtual.